Me lo voy a seguir, el sistema remix de la cámara gris Y esto es mi vida que me diga el fin ¡Oh, yeah! 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 El rito se briló con el Flovinova No tiene frontera para recomo escoba Nadando en la brisa como coginoa El lecho y canto, el sistema y la zonca ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!